Bien amigos, vamos a conversar ahora sobre desalación de aguas, desalación de aguas de mar para consumo humano e industrial. Y para esto nos acompaña nuevamente la semana pasada también estuvo con nosotros el doctor Aldo Muñoz Elguera. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Sí, sí. Buenas noches. En plantas desaladoras de agua de mar, obteniendo el máximo calificativo como sobresaliente. Prestó servicios en la empresa consultora Inexa como responsable de proyectos de ampliación o nuevas plantas desaladoras y depuradoras. El año 2001 presta servicios profesionales en la empresa noruego española, Aculink SL como ingeniero del staff de diseño y construcción de plantas desaladoras con tecnología patentada. A partir del año 2012 se desempeña como profesor en el departamento de ingeniería de procesos en la Universidad de Las Palmas en Gran Canaria. Me piden que vayamos a la franja electoral y regresamos inmediatamente con el... Bien, reiterando nuestro agradecimiento, doctor Muñoz, quiero decir que el doctor Muñoz es ayacuchano de nacimiento, realmente es un gusto tenerlo acá, lo reitero, doctor. El doctor, hace poco estuvo el doctor Uriel García Cáceres, ex ministro de salud, dijo que el problema de la salud pública era un problema de pobreza y de justicia social. El agua, el recurso del agua también es un recurso social. ¿Qué opinan, digamos, en Europa, en Estados Unidos, cuál es la posición de un experto como usted en temas de agua de cara al aspecto social? Bueno, lo que dijo el doctor Uriel es perfectamente claro y razonable, fundamental para nuestras sociedades modernas, porque ya tenemos una historia de lo que pasó con el petróleo. La energía es un bien social, pero cayó en manos de empresas transnacionales que monopolizaron a lo que hicieron y dejaron a las poblaciones usuarias exprimidas económicamente. Ellos han terminado con el oro negro, ahora ellos tienen puesta la mirada en el oro azul, el agua, los recursos hídricos del mundo. El agua realmente es un recurso hídrico de interés social estricto, por lo tanto, pensar y hablar de privatizaciones del agua es un atentado contra los derechos humanos fundamentales. Sobre todo en un país como el nuestro. Como el nuestro, porque Europa, a través de planes hidrológicos, el Estado está cuidando mucho sus recursos hídricos, pero sus empresas y sus estados están mirando a los nuestros. Por ejemplo, tenemos cooperación internacional con la GTZ alemana. Yo participé hace dos años en esto, con la UNI, CEDAPAL y otros objetivos. Era desarrollar un estudio prospectivo de las reservas de agua que tiene Lima y CEDAPAL para suministro de agua pública a la ciudad de Lima. Una ciudad con nueve millones de habitantes. Una cantidad de agua que significa, si se lleva a cifras de negocios, muy importante para cualquier empresa. Hace dos años. Luego, otro proyecto que se ha desarrollado hace comienzo de año, en el que también participé porque estaban buscando un consultor. El Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, financiaba los costos del consultor para esta empresa que es una niponcorea o algo que está trabajando por el gobierno peruano con los mismos objetivos de la GTZ alemana. Y hace unas semanas se escucha, Alan García quiere vender CEDAPAL. Entonces, todo ese movimiento se está dando a nivel, sobre todo del ámbito latinoamericano, que tiene, Latinoamérica tiene aproximadamente el 25 al 30% de agua dulce del mundo. Evidentemente, Estados Unidos, que está ahora mismo escaso de recursos hídricos, ha mirado al nuestro. Ha mirado a las aguas de Canadá y Alaska y tiene los proyectos que ya conocemos, estos megaproyectos. Por ejemplo, una de ellas que recuerdo es de una hidrovía que va a unir el río de la Plata, el Amazonas, con el Orinoco, para tener salida por el Caribe hacia el norte. Es una obra afaraónica, digamos, ¿no? Luego tiene un proyecto también de trasvases, recursos hídricos desde Alaska y Canadá por el norte, con unos envases, pero monumentales, para abastecer de agua el oeste norteamericano. Un programa en Centroamérica para abastecer el sur y, por si le fuera insuficiente llevar todo el agua, pues los barcos, como llevan los petróleos de uno a otro, pues llevarán el oro azul desde Sudamérica hacia el norte. Hay todo un movimiento de empresas transnacionales tras apropiarse de los recursos hídricos, respaldados por las entidades financieras como el Banco Mundial y el BID, que están promoviendo las privatizaciones. Esto lo he comentado ya en muchas charlas que ha causado mucho interés, pero frente a todo esto, mi preocupación es que las ciudades como Lima, las comunidades de Latinoamérica, formen lo que ya hay como experiencia de la lucha en Bolivia en la época del gobierno Sánchez Lozada. No sé si recordarán ustedes, hubo una guerra del agua y hay más guerras del agua, pero en esa oportunidad se formó una comisión coordinadora de usuarios del agua que recuperaron el agua después de muchas muertes. Entonces, esa enseñanza nos deja, en el recuerdo, que hay que generar lo que se llaman las murallas sociales. Las murallas sociales son los usuarios del recurso hídrico con potestad de participar en la fiscalización de los gobiernos que suministran agua a las comunidades. Porque además, los suministradores de agua, si no son propios, como CEDAPAL, que es nuestra empresa, una empresa transnacional cada vez desmejoraría la calidad del agua, porque por otro lado está el negocio de las aguas en botellas. Muy bien, queremos un pequeño corte, doctor. Estamos con el doctor Muñoz, hablando de desalación de agua. Él es un consultor internacional. Regresamos, amigos, no se vayan. Esto es Hora 8.